Abajar, atravesar y preferir El sonido, llamado de ser Está contigo esta noche Empezando a los 15 años Agradecemos su preferencia Con el sello y la firma Ya con los ojos Nos encargaron a ofrecer Un espectáculo de música Y sonido Con una calidad única de 100 euros La máxima calidad 100 euros Cien por ciento cumbia Cien por ciento cumbia Cien por ciento cumbia Va a inventar a Italia Que si ya va a bailar Va a inventar a Italia Que si ya va a bailar Que si ya va a bailar Para que incluyan En nuestras presentaciones De acuerdo a sus gustos de música grabada Con el sello y la firma Este es un tema clásico La la unión en verde teca La la unión en verde teca Este es un tema clásico Una, una, una ¡Upa! Nos sentimos comprometidos Para pintar de noche a noche Un espectáculo de música Un espectáculo de música Un espectáculo de música Y belum ¡ fairly a veces 이� Çokicos! Guadalupe de música Que si ya va a brincar Un espectáculo de música Un espectáculo de música Y recuerda Esto es un gran ab bully Bien, otro ab bully Sean ustedes Bien lindos Gracias por ver el video.